Que no, que si, que no, que si, que no, que va Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Que dices que no entiendes, que estás mintiendo Te entiendo con, te tratas de un montón Decide de una vez, pensé por qué te loco Que si, que no, que nunca te decidas Yo sé que tú no quieres y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decidas Él sabe que no quieres y no se lo dice Que si, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y no me lo dices ¡Opa! ¡Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te ruega todo el día, te pido por favor Te entiendo con un montón No es mal porque el dolor No es mal porque el dolor Que si, que no, que nunca te decidas Yo sé que tú no quieres y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decidas Que sabe que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quieres y a ringsernos dicen Que sí, que no, 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 que sí, que no te vas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!